Saludos nuevamente y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos en el municipio de San Francisco, la ciudad de Maracaibo, en el terminal Simón Bolívar, este que está acá atrás a mi espalda. Hoy voy a viajar de nuevo a Caracas. Estos videos les gustan mucho a los seguidores del canal, videos en viaje. Son las dos y media de la tarde. Voy a viajar al bus SITSA del gobierno. Son buses del gobierno nacional, del gobierno de Venezuela. El precio de estos autobuses de Maracaibo a Caracas cuesta 23 dólares, más un dólar de tasa de salida. Ya tengo mi pasaje, me lo acaban de dar. Supuestamente este autobús sale de aquí a las 4 de la tarde, pero no sé, me hicieron venir a las 2 y media de la tarde. Me imagino que ya cuando estén todos los pasajeros esto arranca. Así que bueno, vamos a ver. El mayor tiempo del viaje va a ser de día, como pueden ver, siempre viajo de noche. Pero gran parte del viaje en este momento, si sale a las 3 o 4 de la tarde, estaremos viajando de día. Así que bueno, vamos a ver un poco las instalaciones del bus y cómo es viajar de día o parte de día acá en Venezuela hacia Caracas. Bueno, aquí está el autobús SITSA. Ya tenemos el boleto en mano. Y bueno, nada, yo no llevo nada de equipaje, así que voy a llevar esto arriba. Así que vamos a unos 3 de la tarde, temprano, vamos a ver a qué hora llegamos a Caracas. Bueno, estos buses son mucho más modernos. Esto dice Pekín, se me va a sentar en cualquiera porque... Estos buses SITSA que son del estado son mucho más modernos. Y deberían ir más rápido. No sé, bueno, yo me voy a sentar acá porque no le veo el número. Voy a agarrar ventana. Y vamos a estar viajando prácticamente de día. Bueno, vamos a mostrar un poco este autobús que es semi-piso. Allá abajo está el chofer. Pueden entrar por aquí o por la puerta que está acá en el medio. En esto ya viajamos al televisor pantalla plana, el reloj ahí. Estos son de las flotas más modernas que hay en Venezuela, ¿no? Aquí está el vidrio ese que no te lo dejan abrir. Piso de madera. Este es un bus chino, marca Yuton. Los portaequipajes que nos mantienen cerrados. Bueno, este está abierto. Esta maleta ahí. Yo voy acá en este... Acá están los números de puesto. No lo conseguía. Y bueno, bastante cómodo el autobús. Bueno, bien. Ya vamos saliendo del terminal Simón Bolívar del municipio de San Francisco. Salió más temprano de lo habitual. Son 3 y 35. A las 4 tenía que salir. Pero bien, mejor. Salimos un poquito más temprano. Va casi vacío. Acá la señora que va casi va a pasar adelante que hay puestos libres. Hay bastante puestos libres. Así que bien. Lo hubo bastante cómodo. Así que saliendo 3 y 35. Vamos a ver cuánto se tarda hasta Caracas. Esperemos que estemos como a las 6 de la mañana. Ahí está el terminal de San Francisco Simón Bolívar. Bueno, como curiosidad, este bus tiene portavasos. No tiene Wi-Fi ni tiene cargadores. A pesar que es bastante moderno. Tiene reclina a pie. Tiene pisos de madera. Como le dije, el reloj ahí. Televisor. Aquí tiene otro televisor. Pantalla plana. Vamos a ver si ponen algo. Bueno, aquí. Ya saliendo. Allá está la fábrica de cemento. El lago. Aquí está el puente. Aquí en el puente sobre el lago hay un control de la Guardia Nacional. Que revisan. Siempre que viajes en autobús te revisan. Obligado. Y de migración. Bueno, ahí está el puesto de migración. Y aquí el puesto de la Guardia Nacional. Ahorita nos van a revisar a todos. Lo bueno que al viajar de día, me parece a mí, a esta hora, hay menos tráfico aquí. No hay nadie. Cuando viajas de noche se acumulan muchos autobuses en esta zona. Acá, tenés que pasar por acá, ponen a un perro. Olfatea que no haya estupefacientes. Y bueno, al viajar a esta hora hay menos gente. Así que debería ser más rápido el trámite. Bueno, a parecer, al parecer viajar de día tiene sus ventajas. Ya que no revisaron nada, nada, ni no hicieron bajar ni nada. Cosa que de noche sí se ponen más fastidiosos. Los guardias ya estamos atravesando el puente y nos pillaron nada más. Pidaron los documentos. Pidaron los documentos, nada más. Y más nada. Primeramente, que todo Dios lo bendiga. Voy a comprar parte de la ocasión. Permiso. Voy a comprar parte de la ocasión. Cuatro. Bueno, ahora sí en camino. Vamos por la Lara Zulia. Ya pasamos el puente sobre el lago. El control del puente sobre el lago que se pone muy muy fastidioso. Realmente, nada. Vieron la cédula, el documento y nada. Y los guardias nacionales no revisaron nada. Generalmente te hacen bajar con la maleta y te revisan en la noche. A veces es que han visto los videos de mi canal. Pero hoy de día, parece que más tranquilo. También el bus va bastante vacío. A poco van como 25 pasajeros que quizás por eso, pero no revisaron más nada. Así que bueno, ya vamos en vía. Son las cuatro, faltan cinco para las cuatro. Bueno, deberíamos estar en Caracas como a las seis de la mañana. Y les seguiré mostrando el resto del viaje. Bueno, son las cinco y veintiséis. Llevamos exactamente dos horas de viaje. Salimos a las tres y media de la tarde. Y estamos pasando en este momento por el Venado. Este pequeño pueblo que se encuentra en la carretera de la Zulia. Esto que está aquí es el Venado. Entonces, bueno, desde Maracalba al Venado en esta empresa. Dos horas de viaje. Todavía es de día. Hay luz de sol. Al fondo podemos ver las montañas. Del estado Trujillo y del estado Lara. Bueno, son seis de la tarde. Y paramos aquí en Los Pinos. Acá está el bus. Bien, bien, vamos bien. 10 de 10. El aire bien. Este parador, Los Pinos, ya lo he mostrado en otros videos. En la madrugada. Aquí venden un buen queso. Es una buena parada para comprar queso. Para ir al baño. Acá al baño siempre te lo cobran. 5 bolívares, 10 bolívares. Siempre te lo cobran acá. No es que podés ir. No es una obligación, pero siempre te lo cobran. A veces te ponen hasta punto de venta. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar y voy a cenar acá. Me voy a comprar un café o algo. Y este lugar es muy bonito. Este parador es muy bonito porque están todas las montañas ahí. Aquí parece, no sé, parece Suiza, parece parte de Colombia. Muy, muy lindo. Como están todas las montañas ahí. El autobús allá, el parador acá. Venden arepas también. Tienen buenos precios. Acá venden arepas en un dólar y medio con full de queso. No está tan caro, no es tan caro. Pero si paramos a la vuelta, si a la vuelta para el bus de nuevo aquí, me llevo un kilo de queso. Entonces, en el último viaje que hice, me compré un kilo de queso acá. Muy bueno. Pero bueno, vamos a aprovechar. Bueno, son las 8 y 20 de la noche. Y estamos parados aquí. Subió un guardia nacional en esta cabala que es Jacinto Lara. A pedir documentos, a pedir cédula. Y bueno, nada. Ahora vamos a seguir viaje. Bueno, son casi las 9 de la noche. Estamos en el peaje Jacinto Lara, en el estado Lara. Y aquí les había dicho que primero subió un guardia a pedir documentos. Pero después le mandó a bajar las maletas a todas las personas. Las están revisando ahí. En un puesto que tienen ahí. No sé si están picados o qué. Porque le pidieron unos puestos al señor, al chofer. Pidieron 6 puestos. Ya que el bus va un poco vacío. Él le dijo que podía llevar a 3. Bueno, yo creo que lo hicieron a drede de maldad revisar todo. Pero bueno, menos que es temprano todavía. Estamos bien. Así que nada. Continuemos con el viaje. Bueno, ya que estamos. Vamos a mostrar la cabina de estos Yuton. Esto es semipiso, ¿no? Puedes subir por acá. Semipiso. Y aquí abajo maneja el chofer. La cabina de estos Yuton es así. Bien. Este es sincrónico. Ahí estos buses automáticos. Este es sincrónico. Y tiene la puerta ahí en el medio. También. Y el baño está en la parte de atrás. Los baños no están acá en la escalera, sino en la parte de atrás. Bueno, hoy sí estuvieron fastidiosas las alcabalas. Son las 10 y 44 de noche. Otra alcabala antidroga en Sopal. Aquí. Me tienen mi documento, mi guardia. Y como yo viajo solo, sin maletas, me están preguntando hasta todo. Con ayuda al perrito antidroga. Bueno, son las 3 y 45 de la madrugada. Y estamos en Maracay. En el terminal de Maracay, en el estado de Aragua. Están dejando a 2, 3 personas aquí. Y bueno, vamos bien. Vamos bien. Ya no pararon más por ahora las alcabalas. Y este bus debería estar llegando a Caracas en 2 horas aproximadamente. O sea, casi a las 6 de la mañana. Debería estar llegando a un cuarto para las 6, 6 de la mañana. Creo que va a ser una parada más técnica y más nada. Así que bueno, nos vemos en Caracas. Bueno, son 5 y media de la mañana. Ya estamos aquí entrando a Caracas. Así que un rato más. Creo que 10, 20 minutos en el terminal de la bandeja. Bueno, son 5 y media de la mañana. Ya llegamos. Todo muy bien con Cicza. Me conseguí unos seguidores. Ahí, una gente que me sigue. Los conseguí en el autobús. Y bueno, ellos van a hacer contenido aquí en Caracas. Voy a andar con ellos un rato. Bueno, acá está el terminal de la bandera. Voy a aprovechar para ir al baño. Voy a comprar mi pasaje de retorno de una vez. Porque este viaje no termina acá. Sino que voy a ir a buscar un documento. Voy a estar unas horas en Caracas. Y esta misma noche me voy a volver con esta misma empresa. Así que acompáñenme en el video para el retorno. Bueno, agarramos un taxi del terminal. 5 dólares. Me lo pagaron acá los seguidores. Ellos se quedan en este hotel Broadway. Van a quedar acá. Y bueno, yo voy a esperar hasta las 9 de la mañana. Voy para el consulado argentino. Así que voy a andar por aquí haciendo tiempo. Bueno, son las 6.20 de la mañana. Estamos por el boulevard Sabana Grande. Estos muchachos que son seguidores de mi canal. Los estoy acompañando. Pero tienen tiempo que no venían a Caracas. Y bueno, los hoteles abren tarde. No consiguen hotel. Vamos a ver si conseguimos un hotel después de las 9 de la mañana. Así que tenemos que hacer tiempo. Estamos acá en este lugar que venden empanadas. Venden empanadas 2 por 1 dólar en físico. Panes, empanadas, jugos. O 30 bolívares cada empanada. Empanadas, pasteles. Acá en el boulevard Sabana Grande. Entonces nada, nos queda esperar acá un rato. O ir para ahí a buscarles un hotel. Yo tengo que hacer tiempo de todas maneras. También hasta las 9 de la mañana que habla el consulado para retirar mi pasaporte. Allá atrás está la torre de la previsora. Bueno, ahora vamos a ver para dónde agarramos. Bueno, estoy por los lados del boulevard Sabana Grande. Ya dejé a mis amigos ubicados en un hotel. Por esta zona hay varios hoteles. Medio económico. Realmente estaban muy cansados ellos del viaje. Y querían descansar, querían dormir. Consiguieron un hotel en 25 dólares entrando de una vez. Porque generalmente los hoteles hacen check-in a las 2 de la tarde. Y ahorita son las 7 de la mañana. Entonces consiguieron ese hotel que pudieron entrar de una vez. Pagan hoy hasta mañana a las 11 de la mañana el check-in ahí. Hotel Luqui. Y bueno, yo mientras tanto voy a ver qué como. Hay varios negocios de empanadas, de pasteles. Quiero tomarme un café. Aquí hay una cafetería. Yo tengo que esperar hasta las 9 de la mañana que abra el consulado argentino. Así que bueno, voy a ver qué me como. Me tomo un cafecito o algo. Esto es. Sabana Grande. Bueno, arrancamos con un cafecito así de este tamaño. 30 bolívares que es menos de un dólar. Un dólar son 40, 38. Serían como 0,80, 0,90 centavos de dólar. Bueno, vamos para Chacao. Estoy cerca, Puyela ya está caminando. Pero no tengo ganas de caminar. Me voy a ir en el metro. Bueno, no sé si es la mejor idea agarrar el metro a esta hora pico. Porque toda esa gente va para el mismo lugar. Así que no sé si fue la mejor idea. Pero bueno. Bueno, hemos salido del metro. De verdad que había como 700.000 personas. Todos apretados. Horrible. Estación Chacao. Voy hacia San Ignacio. Centro de la Comercio de San Ignacio. A buscar mi pasaporte. Todavía es temprano. Así que bueno, tengo que caminar un poquito de Chacao hacia arriba. A un par de cuadras. Bueno, miren cómo va esto. Tienen la gente ahí atrás. Bueno, he llegado al consulado argentino en esta torre aquí. Torre Clalper. San Ignacio. Es otro comercial. Así que bueno. Ya son las 9. Voy a ver si está mi pasaporte. Retiro mi pasaporte. Y voy a tratar de irme lo cuanto antes. De verdad. Bueno, éxito total. Ya se logró. Me entregaron mi pasaporte renovado. 10 años. Así que me voy par coño aquí. Vamos a ver qué hago. Voy a ver si logro irme para Maracaibo de una vez. Realmente no quiero estar acá en Caracas. Si no, voy a tener que esperar hasta las 6 de la tarde. Agarrar un autobús de la bandera. Si no tengo las mínimas ganas. Estoy acá en Chacao. A la zona más cara. Top, top de Caracas. Puras camionetas de lujo. Puros vehículos de lujo. Así que nada. Voy a ver qué hago. Ahí está el mercado municipal de Chacao. Este edificio. Me dijeron que lo venga a ver. Y bueno. Vamos a ver si podemos verlo. Podemos grabar adentro. A ver qué tal es el mercado municipal de Chacao. Bueno. Este es un mercado de frutas, verduras y no sé qué otras cosas más. Vamos entrando aquí. Tenemos plátanos. Bueno. Acá los plátanos por kilo. 1,89. En el mercado bastante grande. Muy grande los plátanos. Esto por lo menos que vende esta chica aquí. Vamos a seguir viendo. La taza BCB. Muy importante. Ahí está el pana. Yo en Maracaibo compro esto o no. Pero no son tan grandes. 10 por un dólar. En Maracaibo. Pero no, más pequeños. Pero no, no. Está en buen tamaño. Aquí agarrando 1.8 kilos. ¿1 kilos son cuántos plátanos? 3. 5. ¿2, 4? A ver. No, mira. A ver. Vamos a ver cuántos son 1 kilo. Hay 3 plátanos te pasas de 1 kilo. ¿Y está el kilo en cuánto? ¿1 dólar? No, este está 2.8. Allá hay otro puesto. Ah, este otro. ¿Este en cuánto tenés vos los plátanos aquí vos? 2.8. Ah, 2.8. 2.8. 1.8 al lado. Pero eso está más grande me parece. Me parece que eso está más grande. Claro, lo ves. Acá 2.8 el kilo de plátano. Que el plátano no es tampoco algo que se dé acá en esta zona. Y bueno, se sobreentiende que tiene que estar más caro que en Maracaibo y en Zubia. Panela, bueno, cambure. Los aguacates deben estar mucho más baratos aquí. Aquí deben ser más baratos, más económicos. Aquí tenemos, bueno, todo es como verdulerías, ¿no? Vamos a ver. Son 3, 4 pisos. Vamos a ver los aguacates que... Los aguacates son más baratos aquí en... Acá sigue por acá. Miren estos aguacates impresionantes. Grandísimos. Aguacate, 3.8 el kilo. Pero son extremadamente gigantescos estos aguacates. Bueno, más... Todo verduras, tomates. La verdad que bien... Bien, bien, bien acomodado. El brócoli que un carajo dice que el brócoli vale 5 dólares el kilo. No sé cuánto estará el brócoli aquí. Pero, bueno, está bien, muy bien las frutas, las verduras, muy organizadas. Los pimentones, miren. Increíble, no ves nada dañado así. O sea, frutas en mal estado, verduras. Se ve que está todo muy malis pilado. Molido, el maíz molido lo muelen ahí para arepas, para empanadas. Bueno, hay carnicería. Hay pescadería. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos pescadería. Camarones. Todo tipo de pescado. Bueno, acá más verduras, más frutas. Bien, bien acomodado. Acá una carnicería. Carne, pollo. Carnicería, carnicería. Carnicería. Ah, qué impresionante. Qué impresionante estas aguacates, miren. Gigantescas. Gigantes esas aguacates ahí, presionantes. La verdad que bien, arriba hay más pisos, por ahí. Vamos a ir para arriba, vamos a dar más vuelta. Ahí tiene un ascensor, pero bueno, se ve que no funciona. Claro, esto también acá es para la gente top, ¿no? Acá ha habido gente de gran poder adquisitivo en esta zona y también los precios, así. Bueno, vamos para los pisos de arriba a ver qué onda. Bueno, hay un mural bien bonito. Planta baja, vía de escape y como un sótano. Vamos para arriba a ver si hay una rampa. Vamos para los pisos de arriba. Por acá entramos. Esta está la chica, los plátanos. Bastante, bastante grandes los plátanos aquí. Bueno, esto es así. Nunca había venido para acá. Mercado Municipal de Chacao. Así que buena opción para ver los precios un poco acá. Bueno, vamos a ver en este piso. Aquí hay todo tipo de frutas, piñas, naranjas, mandarina. Hasta kiwi venden ahí. Esta no sé qué es. Pitaya. Pitaya, que eso creo que es de Indian hindú, de la India, de por allá. De Colombia. De esos países. De Colombia. Dice que viene de Colombia, pero yo creo que esto lo vi en videos del sudeste asiático. Este es pomelo, pomelo rosado. Acá tiene, bueno, los kiwis que están muy buenos. Tienen hasta frutas importadas. Ahí están las uvas. Las uvas. Uvas importadas. Ah, bueno, tienen hasta frutas importadas aquí. Fresas por acá en otro puesto. Manzana. Manzana. Todo esto es importado porque acá en Venezuela no se da la manzana. Las fresas sí se dan en la zona de Colonia Tobar. Pero las manzanas no. Los duraznos creo que tampoco se dan acá en Venezuela. La pera tampoco se da. Es de clima muy frío. Yo no sé si los duraznos en Mérida, en los Andes, se da. Pero todo esto generalmente es importado de Perú, de Chile, de Argentina. Entonces, bueno. Manzanas, manzanas. Aquí este piso es como que frutas. Frutas. El de abajo, que estamos viendo así, ahí abajo, que estamos recién. Ese es verdura. Este es fruta. Todo fruta. Todo tipo de fruta. Duraznos, piña, naranja, melones. Este es todo fruta. Limones. Vamos a ver un poco más. Bueno, ahí. Este mercado es bastante grande. Tiene tres, cuatro pisos. Así que vamos a ver. También hay tiendas de ropa. Unos negocios de ropa. Algunos negocios de víveres. Algunos locales cerrados. También. Así que. La parte de abajo, que es verdura. Es todo. Un cajero del BNC. Bueno, hay ventas de ropa y otras cosas. Muchas. Muchas cosas importadas también. Con estos más ropa. Al este lado más ropa. Negocios de ropa suña. Con algunos negocios cerrados. También tenés para comer ahí. Hay lugar para comer. Vamos a ver para el piso arriba entonces. Bueno, acá entrando como oficinas de Chacá o del mercado. Ahí hay también todo como unas oficinas en vidrio. No sé de qué serán. Hay una pizzería. Ahí arriba hay como restaurantes, cafés. Que me imagino que es de noche. Vamos a tirarle un vistazo así para abajo. Al mercado municipal de Chacao. Bueno, seguimos con el Chacao. Top, top. Ahí está la iglesia de Chacao. La verdad que esta es la zona top. Ahí está el monumento de las meninas estas. Que son unas esculturas que pusieron. Esta que está acá. Las meninas que pusieron varias esculturas por todo Chacao. Y estuve grabando en el mercado municipal de Chacao. Y después que grabé todo vino una señora muy educadamente. Y me dice que tenía que tener un permiso. Bueno, no había mucho para ver. No era gran cosa de verdad. Creo que voy a dejar el video del mercado de Chacao en este mismo video. No, no me pareció gran cosa. Voy para el Zambil de Chacao. Aprovechar un poco ahí. Bueno, nada. Estoy caminando por acá, por esta parte de Chacao. Y esto me hizo acordar a la avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Igualito, idéntico. Muy similar. No sé, lo grabé porque se me vino a la mente. Negocio de ropa. Igual muy similar a Cabildo, ¿no? La estación del tren, del subte. O del metro, como le dicen acá. Esto es como pasar por Cabildo. Y ahí hay una esquina. Esta es la salida del metro. Aquí hay una entrada, pero allá en la otra esquina hay otra. Que eso sería como Cabildo y juramento. Para Buenos Aires, donde vivía yo. Muy idéntico, muy igual. La avenida, la gente caminando. Me hizo recordar los bancos. Me hizo recordar a Cabildo y juramento. En Buenos Aires. Bueno, acá estamos en Cabildo y juramento. En la Cabildo y juramento de Caracas. Igualito. Idéntico. Acá los perros calienteros clásicos. Ahí perro caliente un dólar. Papa, repollo y toda la salsa. Creo que me voy a comprar uno. Bueno, ahí está. Estamos acá. Esto sería como Cabildo y juramento. Ahí está la estación de Chacao. Y esto es como un punto de encuentro. Del otro lado está el Zambil de Chacao. Esto es como un punto de encuentro para la gente. Cuando venís, decís. Bueno, te espero en la estación del metro de Chacao. En esta avenida que no sé cómo se llama. Creo que es la Libertador. Y bueno, acá subís para Chacao. Por donde vine recién. Para allá arriba está el centro comercial San Ignacio. Y voy a ir para el Zambil de Chacao. Pero me hizo acordar mucho a Cabildo y juramento. En Buenos Aires. Igualito. Bueno, tengo que seguir haciendo tiempo. Volví para el bulevar de Sabana Grande. Y la verdad que aquí. Esto en diciembre. Pueden ver el video en mi canal. Estaba lleno de buhoneros. Lleno, pero lleno. Ahora hay personas, vendedores ambulantes. Pero mucho a menor medida. Esto estaba full de gente vendiendo. No se podía ni caminar. Había más vendedores que nada. Mucha gente lo criticó. Dijo que cómo podía ser. Que hubiera tantos vendedores ambulantes. Pero bueno, ahora se ven muchos menos. Se ven muchísimos menos. Nada que ver a diciembre. No puedo más. Estoy hecho polvo. Haciendo tiempo acá. Estoy por Plaza Venezuela. Ahí está la estación del metro de Plaza Venezuela. Acosté acá, pero no puedo más. Estoy cansado. Ya me quiero ir. Y voy a descansar un rato acá. Y de acá me voy a ir para el terminal de La Bandera. A sentarme a esperar allá. Tengo muchos sueños. Estoy muy cansado. Y bueno, esto es así. Bueno, estoy de nuevo a la estación del metro. Me voy a tomar el tren para el terminal de La Bandera. Para esperar allá hasta las 5 de la tarde. Lo aguanto más. Bueno, volvemos al terminal de La Bandera. Regresa Maracaibo. Tengo que ir a buscar el pasaje arriba. Comprar el pasaje primero. Y esperar 3 horas que salga. Pero prefiero esperar aquí que seguir esperando en la casa. Porque no doy más. Estoy molido. Voy a sentar acá. Me voy a comer algo. Y acá me voy a quedar. Así que voy a subir al último piso. A buscar el pasaje. Y de ahí para Maracaibo. Bueno, listo. Aquí ya compré el pasaje con esta empresa Solimar. Que viajé en diciembre. Que tienen buen servicio. Buses nuevos. A las 6 de la tarde. Acá es donde te venden los pasajes. Por ahí bajando en la escalera esa. Está la salida. Entonces, bueno. Son las 3 de la tarde. Tengo que esperar unas 3 horas. Pero voy a esperar acá. Voy a comerme algo. Y esperar que salga el bus a las 6, 7. Generalmente arranca. Así que voy a ver qué hacemos por aquí. Aquí. Esto es una risa. Porque se desesperan. Y más ahora en enero. Que hay muy pocos pasajeros. Y muchas empresas. O sea, pueden ver todas las empresas que hay. Para casi todos lados. Y se desesperan en llamarte. Para que te vayas con su empresa. Te llaman. Te tocan el vidrio. Te preguntan. Te dicen para dónde vas. Generalmente siempre te dicen que salen temprano. Te dicen. No, nosotros salimos a las 4. Somos mejor. Venite con nosotros. Pero estos buses para Maracaibo. Salen siempre a las 6, 7 de la noche. Generalmente. No hay ninguno que salga más temprano. Ellos te dicen que salen a las 4. A las 3. Pero es para convencerte que te vayas con ellos después. Y acá está la empresa Zitsa. Que es la de. La del estado. Con la que me vine. Que está bien. Está buena. Pero no sabía. Y me habían dicho que no había pasajes para Maracaibo. Que no salía el autobús hoy. Y hoy sale. Pero bueno. Se viajó cómodo. Lo recomiendo. De verdad. Así que bueno. Voy a bajar por acá. Me voy a la parte de la salida. A descansar un rato. A sentarme ahí. A comerme algo. Tengo que bajar por esta escalera. Por acá se baja hacia el área de donde está el embarque. Entonces bueno. Voy a ver qué hago. Voy a esperar un rato. Bueno. En esta parte de arriba por rutas cortas. Es más barato. Les dejo el tip. Acá puedes conseguir almuerzo. Sopa y seco. Se llaman en Venezuela. Desde 3 dólares. Abajo te los cobran en 5 dólares. Bueno. Ahora viajamos en Espreso Solimar. Un bus más nuevo. Cruces LED en el piso. Música allá. Muy bien. Muy bien. El aire bien frío. Este modelo es así. Diferente al que me vine. Televisión aquí. Pantalla plana. Televisión allá. Así que bueno. Para Maracaibo de nuevo. Bueno. Ya estamos de regreso. En este bus Yutón. De los más. De las flotas más nuevas que hay en Venezuela. Ahí viene el otro. Ahí viene el Zinza. Que me iba a venir en este. Pero me dijeron que no había. Que no salía para Maracaibo. Y al final sí salió. Me vine en este. Que es Espreso Solimar. Vale lo mismo al final. Salía a la misma hora. Este salió un poco más tarde. Salió a las 8 de la noche. Pero al final. Llegaron todos juntos aquí. Y. Y nada. Son las 3 de la mañana. Estamos acá de nuevo. Los pinos. Compré 2 kilos de queso. Acá el queso baratísimo. 3.8 dólares el kilo de queso semiduro. Y bueno. Sí. Ya vamos finalizando este viaje loco a Caracas. Ida y vuelta en el mismo día. Digamos. Y nada. A los que lleguemos al puente sobre el lago. Me bajo ahí. Y finalizamos. De estos buses marca Yuton. Que son chinos. Hay dos modelos. Este. Que es semi piso. Pero en la parte de arriba. Te podés sentar. Y el chofer va abajo. Y este en el que vengo yo. Que es también un semi piso. Pero no es. Este es como un semi piso doble. Digámoslo así. No sé. Cómo explicarlo. Y este sí es semi piso completo. Para los choferes hay una escalerita. No va el chofer abajo. Como en este caso. Acá en este caso el chofer va abajo. Y arriba ahí podés ir sentado. En este no. Este es un solo piso. Tiene baño. Son los buses más modernos. Que trajeron a Venezuela. Los últimos buses que financió el gobierno. Para la empresa pública y privada. Ese por ejemplo CITSA. Es público. Es del gobierno. Pero cuesta lo mismo que un bus privado el pasaje. Está costando 25 dólares. Bueno. Son casi las 7 de la mañana. 6.46. Está ahí. Y ya estamos en el puente sobre el lago. Yo me quedo del otro lado. Así que. Aquí hay un control migratorio. Piden documento. Y después te dejan pasar hasta el otro lado del puente. Ahí me quedo yo. Gracias. Bueno, todo bien con Expreso Solimar, la segunda vez que viajo Con ellos, acá está el amigo Orlando El Solimar, viste que no te pegué cacho Muy buena la obra Llegó más temprano que otros autobuses Que salieron más temprano Aquí el Expreso Solimar El amigo Orlando siempre pendiente También en el terminal de San Francisco Así que bueno, ahora para mi casa Descansar El aire como una nevera Un congelador Así que muy bueno, muy buen servicio el de Expreso Solimar Estos buses más modernos Muy bien chofer también Muy buen chofer Muy bien todo el camino Así que bueno, voy a ir al baño, acá al terminal Y para mi casa Bueno, y de aquí del terminal de San Francisco Me despido de este largo video Fuimos y vinimos De Maracaibo a Caracas De Caracas a Maracaibo Durmiendo prácticamente dentro de los autobuses Allá se va el autobús Sigue para el centro de Maracaibo Para el terminal del centro Y bueno, y fuimos y vinimos Hicimos el trámite Fuimos a buscar el documento Estuvimos un poco haciendo de tiempo Y nada, así como se viaja de Maracaibo a Caracas Caracas a Maracaibo son 700, casi 800 kilómetros De ida y 800 de vuelta Y bueno, saliendo acá del terminal de San Francisco Aquí mismo está el puente sobre el lago Así que bueno, yo voy a descansar Aunque dormí bastante bien en el autobús Estaba bastante cansado y dormí casi todo el viaje Así que perfecto Nos vemos en otro video ¡Gracias!